Venía manejando Rubio, no hubo oportunidad, veremos a Zambetso, Zambetso filtra, trata de avanzar, le va a pegar sobre la marcha, no, lo estaban recargando, Huerta se levanta, sigue Huerta, ¡miren Zidane! ¡Quién es Zidane! Ah, bueno, es Huerta, es Huerta, otra vez el rebote Rodríguez, doble disparo, triple disparo, Zambetso, gol, ¡Gol! Muy experimentado, Rocha también ya un tipo con muchos años en primera, ya todo un símbolo de esta organización, se va preparando en ocho minutos, qué golpe sería, llega el silbatazo, Rocha contra palo, Rocha contra palo, llega Rocha, ¡Gol! ¡Gol! Entendería que por su estatus de foráneos, tendrían que aportar algo diferente, no son como hay muchísimos mexicanos. ¡Otra pelota peinada, palo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Este equipo poder generar algo? Lo que pasa es que la mayoría de los equipos del fútbol mexicano se nos olvida, pero hay cuatro, cinco, seis máximo, los demás son equipos muy endebles, pero muy endebles, ¿no? Más o menos el plantel, miren lo que es, ve nomás, gol. ¡Ve nomás gol! Más o menos, gol. Gracias por ver el video.